¿Qué es lo que van a encontrar los piruanos? Primero lo que van a encontrar los piruanos es mucha educación, mucho fomento a la lectura y sobre todo el fortalecer los lazos culturales entre la hermana república de Perú y Ecuador. En realidad no solo de Ecuador, vienen de Alemania, vienen de Brasil, vienen de Colombia, de Chile también y la idea es vivir una gran algarabía en torno al libro, que ese es el punto, digamos, o el objetivo primordial para nosotros como asociación. Una invitación a todos nuestros hermanos piruanos que están aquí presentes en esta Gran Feria Internacional del Libro de Piura y además que no solamente nos visiten, sino que también visiten las páginas del Facebook, que estamos en Piura, en Acfilpi, Piura Oficial, en la cual van a encontrar toda la información pormenorizada de lo que se va a desarrollar durante el 18 al 30 de agosto en la esquina de la cultura.